Música 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 1,2,3 1,2,3 ¿Papa? ¿Pu, pucado? ¡Pu, pucado! ¡Pu, pucado! ¡Pu, pucado! ¿Cut? 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 ¿Dónde están los dos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hey, ch accidentally ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sonics. cooperative. ¿Puedo que que te haga de encima de aquí? ¿Verdad? ¿Verdad. Ojo de la escuela. ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? Sí ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces con el gücler en Ghosh? ¿Qué demás arriba? ¿Qué le haces con el gücler en Nesca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!